Los Fabulosos Te quiero igual que siempre Yo nunca imaginé que regresara Me gustas pero tú estás casada A ese amor no le importa el dinero Tu suerte fue de un amor sincero Y tú te viste tan interesada Las cosas que yo traigo no son verdad Yo me he unido a otra mujer También la quiero y le soy fiel No me preocupes, no te carejo No, no sigas por favor No abuses que yo tengo sentimientos Ya no le ponga más tu ley al fuego Ya no repita más, yo te lo sé No, 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 no insistas a este amor No intentes que te llame el equipaje Ya no despiertes a esta no salvaje Pues no respondería lo que te pase Feliz cumpleaños Darío César, nuestro amigo Muchas bendiciones por mil y dos años más Para nuestros amigos de las Breñas Nuestro saludo Buenas noches a las Breñas Arriba Me buscas hoy con tu mente Me buscas hoy con tu mente al ardiente Sabiendo que te quiero igual que siempre Yo nunca imagino que regresaras Me buscas hoy con tu mente al ardiente Me buscas pero tú estás casada A ese amor no le importa el dinero Estoy sin amor de un amor sincero Y tú te diste tan interesada Las joyas que te traen los hombres cada Que me unido a otra vez También la quiero y le deje No, no me buscas Ya no, 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 no Ya no, 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 no No, 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 no No intentes que te llueve ni equipaje Ya no les cuida ya no se va a ver Pues no respete a lo que te pase Para toda la gente de Pinedo, La Breña, Chalama, Cancelo, Santa Silvina Silvina, para toda la barra seguidora, para todos los amigos Para un amigo Chima, Chima Producción Un más, cante, ficha, baili, dulce No llores por mí ¿Será porque no quieres? Si sufres así ¿Será porque me extrañas? Recuerda tal vez Las cosas que han pasado Que lejos estás Que lejos han quedado Y hoy llora por mí Porque es que era La vida es así Y te esperamos ¿Por qué me diste mala? ¿Por qué aprendí a volar? Oye El amor de las manos Dejamos escapar Y hoy llora por mí Porque es que era la sola La vida es así Y te esperamos Y te esperamos Y hoy llora por mí Y hoy llora por mí Porque es que era la sola Porque me diste mala Porque aprendí a volar Y hoy llora por mí El amor de las manos Dejamos escapar Esta noche es la banda Te presento a todos sus éxitos Para que lo bailes Para que lo disfrutes Vivo Si llora por mí Será porque me quieres Si siempre es así Te da porque me extrañas Recuerda tal vez Las cosas que han pasado Que lejos estás Que lejos han quedado Y hoy llora por mí Porque es que era la sola La vida es así Y te esperamos Porque me diste mala Porque aprendí a volar El amor de las manos Y hoy llora por mí Porque es que era la sola La vida es así Y te esperamos Porque me diste mala Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar Porque aprendí a volar El amor de las manos Dejamos escapar Arriba que seguimos Seguimos con más Reino musical Para la banda sonativo Que eso dice así Como dice Arriba, arriba, arriba Para la banda de hermoso campo A los amigos de Galcedo Muchos saludos A los hermanos Díaz Para toda banda de hermoso campo Y se te hacen enterar Que en boca de nieve A la chusa con bonza Y que no es un momento Hoy me vamos a querer La magnética de la luz ha dividido No hay que cortar Si antes no se habrá ocupado No hay que separarse Porque si no estamos No hay que cortar No hay que perder el viaje Como dice Vamos a ver 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 Para todos Vamos a ver 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 Vamos a ver